Bienvenido chicos a mi canal Ahora nos toca ver un tema muy fascinante Ya estoy super recuperado Ya casi ya no hay ni dos chicos Y solamente hay un poquito de maquera Ya estoy ya, ya deje digamos Pero bueno, blanqueamiento El bicarbonato El bicarbonato Blanquea los dientes Perdón, te lo ve dos veces Pero Hablan para mi Y para varias personas Que quieren blanquear sus dientes Dicen, y yo, mi doctora Osea la que actualmente Cura mis dientes, me dice que el bicarbonato He escuchado que el bicarbonato Blanquea los dientes Y vamos a ver si eso es mentira O es verdad Ya chicos, así que Vamos con el video que esta muy intrigante Blanquea los dientes Y el bicarbonato Vamos Usar bicarbonato de sodio Directamente sobre los dientes No es nada seguro Además de que no se trata de un producto blanqueante Estarás dañando tu esmalte dental Debilitando así la estructura De tus piezas dentales Por lo tanto El mejor consejo que te podemos dar Es que evites los trucos para blanquear los dientes Que se ven en internet De dudosa reputación El bicarbonato no blanquea los dientes Pero si que puede destruir tu esmalte Así de que tu sonrisa Esté expuesta a serios daños como las caries dentales por ejemplo Bicarbonato de sodio Bicarbonato también llamado sódico Bicarbonato sódico Hidrogenarcarbonato De sodio Es un compuesto sólido cristalino De color blanco Es soluble en agua Con un ligero sabor al caldino Parecido al del carbonato de sodio Aunque menos fuerte y más salado que este último Su fórmula es Se puede encontrar como mineral En la naturaleza o se puede producir artificialmente Riesgos Inhalación Puede causar irritación Piel Puede causar irritación Ojos Puede causar ceguera Algunas levaduras Soy el mozo Dale mi galletita Dale, dale, dale Y yo Dale like para que te queremos dar vueltitas